Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores procuradores. Comparezco, como se ha dicho, ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar a sus señorías las actuaciones a desarrollar en el transcurso de la presente legislatura en las materias propias de este departamento. Las políticas que les voy a describir forman parte de un programa de gobierno cuyas líneas principales ya esbozó el presidente Alfonso Fernández Mañueco en su discurso de investidura ante esta Cámara y que mereció el apoyo parlamentario de la misma. En estas mismas acciones traen también reflejo del acuerdo de legislatura suscrito entre los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox. Por supuesto, expondré también en mi intervención los ejes y medidas responsabilidad de la consejería incluidos en el documento de iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica aprobada en el primer Consejo de Gobierno y que ha comenzado a desarrollarse ya en este periodo de la legislatura. Señorías, tengo el convencimiento de que la labor de esta Cámara debe ser fundamental en la concreción de las políticas de gobierno, tiendo, pues, mi mano a todos los componentes de la Comisión de Economía y Hacienda para que nos aporten nuevas ideas y sugerencias que redunden en una mejora del bienestar de los castellanos y de los leoneses. Disponer de una mayoría parlamentaria amplia es plenamente compatible con la voluntad de integrar en la acción de gobierno la opinión de todos los grupos parlamentarios en tanto que contribuya al futuro de la comunidad. Les deseo, pues, a todos ustedes el mayor acierto posible en el trabajo que ahora se inicia. En esta misma idea les ofrezco mi total colaboración y la del equipo directivo de la Consejería de Economía y Hacienda que hoy me acompaña. Un departamento que, conforme al decreto de consejerías y de estructuras y al decreto que desarrolla su estructura orgánica, mantiene las competencias de la pasada legislatura, a excepción de las distribuciones en materia de colegios profesionales. Y también mantiene el número de órganos directivos centrales, esto es, una viceconsejería, la secretaría general y seis direcciones generales, además de la ascripción del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León del Ente Regional de la Energía y de la Fundación Santa Bárbara. Hoy me acompaña el equipo directivo de la consejería, a quienes quiero agradecer haber asumido el desafío que tenemos por delante en momentos ciertamente complicados y su vocación de servicio público. Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad. José Ángel Amo Martín, secretario general. Heidy Millán Arceo, directora general de Tributos y Financiación Autonómica. María Isabel Campos López, directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística. José María Martínez Marcos, interventor general de la Administración de la Comunidad. Fernando Vallelado Prieto, director general del Tesoro y de la Política Financiera. Rosa Cuesta Cofreces, directora general de Política Económica y Competitividad. Alfonso Arroyo González, director general de Energía y Minas y del Ente Regional de la Energía. Y Augusto Cobos Pérez, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial. A todos ellos, muchas gracias. Y, como les he dicho, están y estamos a su disposición. En relación con el escenario económico, la situación de Castilla y León, así como la de España y el entorno internacional, sigue condicionada en estos momentos por la evolución de la pandemia del coronavirus y, en los últimos meses, por el agravamiento de la crisis. Después de una importante contracción en 2020, el primer año de la pandemia, la economía nacional experimentó un rebote en 2021 que, no obstante, no estaba teniendo todavía la suficiente intensidad como para compensar la importante pérdida previa. Así, la economía española creció a un ritmo del 5,1% en 2021, que, comparado con el retroceso del 10,8% en 2020, se demostraba todavía insuficiente para recuperar los niveles anteriores a la pandemia. El entorno internacional también se estaba recuperando, aunque a velocidad muy variable, entre los distintos países. El conjunto de la Unión Europea experimentó una tasa de variación interanual del 4,8% durante el cuarto trimestre del año, mientras que en la zona euro fue del 4,6%. Desde el último trimestre del año pasado, la progresiva recuperación que se producía en la actividad a medida que se iban eliminando las restricciones, se ha visto también condicionada por el empeoramiento de la situación económica. Castilla y León, en este contexto, participa también de la misma coyuntura de recuperación, con la ventaja de que hemos resistido el impacto de la pandemia mejor que el conjunto de España. En 2020, el primer año de la pandemia, la caída del PIB en nuestra comunidad fue del 7,9%. Muy importante, sí, pero casi tres puntos mejor que la media nacional. Y también fue menor la tasa de paro. Además, mantuvimos la deuda pública por debajo de la media de las comunidades autónomas. Un triple objetivo que les anuncié ante esta Cámara y que se ha demostrado cumplido. Creo que estos tres datos, menos recesión, menos paro y menos deuda, facilitarán iniciar la recuperación en Castilla y León desde bases más sólidas. La prudencia que ha caracterizado la gestión de esta comunidad ha sido una herramienta eficaz para posicionarnos mejor que otros territorios en la salida de la crisis. Los datos anuales muestran también cómo Castilla y León creció un 5,5% en 2021, lo que supone que la comunidad ha recuperado ya, en términos reales, un 64% del PIB perdido en el año de la pandemia. En 2022 estamos asistiendo a un deterioro de las expectativas iniciales, vinculado a la evolución de algunos riesgos, como la inflación, con las peores cifras de los últimos 29 años, los altos costes de la energía y de las materias primas, el problema de la escasez de stocks, las dificultades de abastecimiento en algunos productos o la posibilidad de retirada de estímulos al crecimiento por parte de la Unión Europea en los próximos meses. A pesar de este agravamiento de la situación, esperamos todavía en este año un crecimiento que nos permitirá estar entre las primeras comunidades autónomas que consigan recuperar el nivel del PIB previo a la pandemia. Así pues, Castilla y León presenta en su tejido económico mejores datos de recuperación, exportaciones, peso industrial y empleo que la media del país. Sirvan como ejemplo los datos del mercado laboral, que reflejan 31.700 ocupados y 16.500 activos más que el año anterior, o las 41.400 personas menos apuntadas a las listas de desempleo. Nuestra tasa de paro, señorías, continúa siendo inferior a la del conjunto de España, con un diferencial 2,6 puntos porcentuales. Y en este contexto nos planteamos objetivos y prioridades para esta legislatura. Nuestro principal objetivo es recuperar cuanto antes los niveles de actividad previos a la pandemia y promover una transformación necesaria que coloque a todos los sectores productivos de Castilla y León en la senda del crecimiento sostenible, generando empleo de calidad. Para ello insistiremos en políticas que impulsen la modernización y el fortalecimiento de la economía y del modelo productivo del Castilla y León. Unas políticas que favorezcan el tejido empresarial desde la sostenibilidad, que refuercen la innovación al servicio de la transformación empresarial, que favorezcan la mayor internacionalización de todos los sectores productivos, que posibiliten unos instrumentos de financiación suficientes adecuados a las necesidades demandadas por las empresas, que faciliten el desarrollo y la inversión en infraestructuras productivas, que orienten la fiscalidad a favorecer el emprendimiento y la inversión, y que diseñen y ejecuten estas políticas a través del diálogo social. Señorías, desde la Consejería nos planteamos 11 grandes prioridades para esta legislatura. Uno, exigir una profunda reforma del sistema de financiación autonómica que cubra el coste real de la prestación de los servicios esenciales a las personas vivan donde vivan. Dos, desarrollar una política fiscal inteligente y moderada que nos permita crecer y que apoye de manera especial a las familias y al mundo rural. Tres, aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los nuevos fondos europeos para continuar promoviendo la cohesión y la recuperación económica, minimizando la crisis en términos de PIB y empleo. Cuatro, consolidar una política presupuestaria que refuerce el liderazgo de la comunidad en la prestación de los servicios públicos, manteniendo un uso responsable de la deuda y el control del déficit público. Cinco, promover la actividad económica, principalmente en áreas con especiales necesidades de reindustrialización, contribuyendo con ello a la cohesión entre los distintos territorios de la comunidad. Seis, impulsar la modernización y el fortalecimiento del tejido empresarial desde la sostenibilidad. Siete, apoyar la transformación digital de la economía y de la sociedad, generando un clima favorable a la inversión y el refuerzo de la competitividad de nuestros sectores productivos. Ocho, ampliar los mercados exteriores a que tienen acceso nuestras empresas. Nueve, facilitar una financiación suficiente y adecuada a las necesidades del crecimiento empresarial. Diez, consolidar el empuje de nuestro sector energético, impulsando la instalación de fuentes de generación de origen renovable, introduciendo nuevas medidas de ahorro y eficiencia energética y aprovechando racionalmente nuestros recursos minerales endógenos. Y once, avanzar en una administración más ágil y eficiente, con menos burocracia, para favorecer la actividad productiva, el emprendimiento, la confianza de los inversores y el crecimiento económico. En este contexto de objetivos es en el que nos planteamos las acciones para esta legislatura y para su impulso, tanto en materia de política económica como de hacienda pública, incluiremos estas actuaciones en el ámbito de varios ejes. Por lo que respecta, en primer lugar, a la política económica, será el cuarto acuerdo marco para la competitividad e innovación empresarial firmado por el presidente el pasado mes de octubre en el seno del diálogo social, el documento que guiará nuestra actuación hasta 2027. Para avanzar en la transformación productiva y el progreso económico de Castilla y León, es necesario reforzar las políticas de competitividad e innovación y el acompañamiento a las empresas en los procesos de transición a una economía circular y digitalizada. Y en estas políticas incluiremos como primer gran eje fortalecer el tejido empresarial mediante el fomento del emprendimiento. Y pretendemos hacer este fortalecimiento de ese tejido empresarial desde la sostenibilidad con una orientación clave para asegurar la competitividad y la continuidad de los negocios, combinando en su configuración factores sociales, económicos y ambientales. Para ello, trabajaremos para el desarrollo de un ecosistema sostenible de emprendimiento y a estos efectos aprobaremos una nueva estrategia de emprendimiento e innovación de Castilla y León 2022-2027 que presentaremos en los próximos meses. La estrategia enmarcará las actuaciones regionales que se desarrollen en ámbitos prioritarios para Castilla y León, como el talento, la incubación y aceleración, el I+, de Masí, la digitalización y el crecimiento de las empresas de la comunidad. Y estará enfocada esta estrategia a los nichos de especialización sectorial y tecnológica de la RIS-3 y a la competitividad de las zonas rurales. La nueva estrategia se sustentará en la red de emprendimiento e innovación que renovará las alianzas con todos los agentes de ambos sistemas en el ámbito regional, estableciendo una nueva gobernanza y formas de relación entre ellos. Para que todas las empresas cuenten con espacio donde desarrollarse, dispondremos de suelo empresarial competitivo allí donde sea necesario, adaptado a la demanda de las empresas en los polígonos propiedad del ICE. Paralelamente, permaneceremos atentos a la evolución de los precios del mercado inmobiliario para poder adaptar la oferta de suelo empresarial a la demanda, haciendo revisiones periódicas de los precios a los que el ICE oferta la venta y alquiler de las superficies de su propiedad. Como espacios para el desarrollo de actividades de alta tecnología e innovación, se impulsará la ampliación del Parque Tecnológico de León y se mejorará y acondicionará el de Boecillo. Además, se culminará la construcción del Parque Tecnológico de Burgos, que pondrá en el mercado suelo con todo lo necesario para el desarrollo de actividades de empresas punteras. Por último, y con el fin de realizar las inversiones en suelo empresarial en los lugares donde tengan más posibilidades de crecimiento y mayor compromiso local, les anuncio que destinaremos 10 millones de euros a la financiación de proyectos de inversión promovidos por los ayuntamientos de Castilla y León que consisten en la mejora en la creación o en la ampliación de suelo, una cantidad que se ampliará si fuese necesario. Un segundo grupo de actuaciones es el relativo al apoyo a los sectores productivos. Prestaremos apoyo a todos los sectores productivos, con especial atención al sector de la automoción, al aeronáutico, la agroalimentación, la ciberseguridad, la salud y la calidad de vida, la energía o el sector TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Todos ellos se sustentan ya sobre la base de importantes empresas, centros de conocimiento e investigación e infraestructuras especializadas. Sin embargo, hay que establecer políticas activas que impulsen estos hubs en torno a las fortalezas que existen y que sean capaces de generar oportunidades de futuro y un posicionamiento diferencial para Castilla y León en estos ámbitos. En concreto y en colaboración con el clúster de la automoción pondremos en marcha la estrategia de difusión y puesta en valor de las capacidades del sector de automoción de Castilla y León que dará lugar a nuevos modelos de negocio y nuevas formas de colaboración. Además, crearemos un grupo de trabajo autonómico en materia de movilidad segura, sostenible y conectada que reúna a todos los actores en la comunidad y que contribuya a la adopción de decisiones estratégicas para los sectores de aeronáutica y automoción, posicionando proyectos regionales en el ámbito europeo y nacional. Precisamente, el sector aeroespacial es uno de los sectores de mayor oportunidad para Castilla y León. Las tecnologías que implica están en la vanguardia de la innovación internacional y existe un mercado potencial de mucho crecimiento que es capaz de atraer, captar y retener talento muy cualificado. Impulsaremos el plan del hábitat como seña de identidad, de calidad de vida y factor de cohesión territorial aprovechando nuestros recursos endógenos. Servirá para consolidar en esta legislatura un sector estratégico en la actividad económica de la comunidad y que, además, se identifica con la excelencia de nuestros recursos naturales y culturales, la innovación y el crecimiento sostenible en todo el territorio. Reforzaremos el compromiso con la ciberseguridad como sector estratégico de futuro, especialmente en las circunstancias actuales, para hacer de Castilla y León una comunidad referente en esta materia. El importante ecosistema de especialización existente en Castilla y León con infraestructuras como el INCIBE y el Centro de Supercomputación en León nos permite impulsar la extensión de la ciberseguridad con alcance nacional e internacional, siendo un factor crítico para todo el tejido empresarial, las administraciones y los ciudadanos e imprescindible para identificar y garantizar la seguridad de sus activos físicos y lógicos. Un tercer gran eje de actuaciones para esta legislatura son las vinculadas al sector energético. Castilla y León ha sido y sigue siendo una comunidad autónoma netamente productora y exportadora de energía eléctrica, dada la importancia de sus reservas de carbón con las que se abastecían las grandes centrales térmicas y de recursos hídricos para la generación hidroeléctrica. Además, durante los últimos años y a pesar del cierre de la minería de forma precipitada y también de las térmicas, se ha seguido una importante estrategia de implantación de energías renovables en Castilla y León que, aprovechando su amplia extensión, la infraestructura eléctrica existente y la variedad de recursos naturales, nos ha situado como líder nacional en generación de energía con renovables. Esto ha permitido, aparte de crear un importante tejido empresarial asociado, generar nuevos empleos y desarrollo rural dada la ubicación de los recursos energéticos. La potencia actualmente instalada en Castilla y León nos sitúa en el liderazgo nacional con cerca del 20% del total de potencia renovable de toda España, siendo el 95% de la potencia instalada en Castilla y León en generación de origen renovable. También debemos dar especial atención a otras tecnologías renovables con posibilidad de implantación en zonas de transición justa, entre ellas la generación con biomasa, los proyectos de almacenamiento de energía hidráulica reversible o de bombeo y los proyectos asociados al hidrógeno renovable, que centrarán los esfuerzos de nuestra comunidad en la presente legislatura. En esta política las principales actuaciones serán el fomento de las energías renovables, considerando el escenario del sector energético actual, los objetivos para los próximos cuatro años se centran en incrementar la potencia de generación renovable a la red, la eólica en mil nuevos megavatios pasando a siete mil trescientos megavatios y la generación fotovoltaica en dos mil nuevos megavatios hasta los tres mil. Además, seguiremos fomentando el autoconsumo como palanca de actividad económica y como respuesta a la necesidad de empresas y familias de reducir sus altos costes energéticos. Señorías, actualmente en Castiglena hay una potencia instalada de casi sesenta megavatios en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico cuando partíamos de apenas solo tres en el año dos mil diecinueve. Nuestro objetivo para los próximos cuatro años es incrementar nuestros doscientos megavatios para llegar a los aproximadamente doscientos sesenta. La ambición de esta iniciativa lo pone de manifiesto que partíamos de solo tres en el año dos mil diecinueve y pretendemos alcanzar doscientos sesenta en esta legislatura. A este respecto quiero anunciarles que crearemos un fondo de inversión y participación autonómica dotado con quince millones de euros para visibilizar y extender las inversiones en sistemas de autoconsumo energético para pymes, grandes empresas intensivas en energía y para explotaciones agropecuarias en Castilla y León siendo conscientes de que esta será la forma de mantener la rentabilidad y competitividad de muchas actividades económicas. Asimismo, conscientes de las nuevas necesidades del sector y de la sociedad en general se ha abordado el desarrollo de una nueva normativa regulatoria en el ámbito energético. Así, antes de un año aprobaremos un decreto que regule los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León que pretende entre otras cuestiones asegurar la funcionalidad del procedimiento, la simplificación de los trámites y la seguridad jurídica de todos los agentes que intervienen. Por otro lado, y como parte de la potenciación del uso de las energías renovables térmicas, aprobaremos la Estrategia Térmica Renovable 2030 que se adaptará a los recientes cambios en el sector energético y a las iniciativas europeas de impulso económico a raíz de la pandemia y facilitará un nivel de instalación de potencia durante la legislatura superior a los 20 megavatios. La estrategia promoverá el despliegue de las energías renovables térmicas como aerotermia, biomasa, biogás, geotermia y redes de calor en el sector residencial, impulsando la industria y al sector empresarial asociado. Convocaremos en el marco de los fondos de nueva generación de la Unión Europea un programa de ayudas dotado con 8,4 millones de euros con el objetivo de ampliar la potencia destinada en térmicas renovables en 18,2 megavatios. Y, señorías, la mayor fuente de ahorro energético es la energía que no se consume. Así, en materia de ahorro y eficiencia energética aprobaremos la nueva estrategia de eficiencia energética de Castilla y León con Horizonte 2030. En este instrumento programático se basarán todas las actuaciones relacionadas con el ahorro energético y el desarrollo del vector hidrógeno. Continuaremos fomentando medidas de ahorro, eficiencia y aprovechamiento energético en nuestra industria mediante ayudas a pymes y grandes empresas del sector industrial como mecanismo que contribuya junto a los sistemas de autoconsumo a los que ya me he referido a reducir muy significativamente su factura energética y, por tanto, a incrementar su competitividad. Además, crearemos el índice de eficiencia energética empresarial en Castilla y León, una herramienta web que servirá a las empresas que se hallieran voluntariamente para obtener un indicador comparado de su eficiencia energética en relación a otras de su mismo sector y de forma global con todas las empresas. El indicador analizará seis ejes electricidad, energía térmica, agua, economía, medioambiente y gestión energética. En el sector de la edificación vamos a fomentar la rehabilitación energética exhaustiva y rentable de edificios en municipios de reto demográfico de menos de 5.000 habitantes, complementando las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, incorporando energías renovables y reduciendo el consumo de energía final, contribuyendo así activamente a la sostenibilidad ambiental y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En el ámbito de la minería nos alineamos con la Estrategia Europea sobre Materias Primas Minerales y Energéticas que postula la necesidad de la puesta en valor de los recursos minerales endógenos, garantizando que los recursos se explotan de forma viable y sostenible, utilizando las mejores técnicas disponibles y disminuyendo en la medida de lo posible la dependencia del exterior, tan importante en un contexto de rotura de stocks y carencia de materias primas. Castilla y León alberga gran variedad de recursos geológicos, mineros y energéticos que necesitan de un impulso de modernización para su aprovechamiento racional y sostenible. Desde nuestra amplia tradición minera que queremos seguir manteniendo, debemos consolidar los sectores aún activos y reactivar el potencial de otros desde esta nueva perspectiva. Con dicho objetivo se fijan las siguientes líneas de actuación en materia de minería, un plan específico de acción para el sector de la pizarra, la mejora del marco regulatorio minero-ambiental con la aprobación de sendos recretos de minería y de restauración de espacios afectados por la actividad minera, la atracción de nuevas inversiones en investigación minera mediante la activación de espacios registrables y mejorando la activación de los concursos mineros y la restauración ambiental de zonas degradadas a causa de la minería del carbón afectada por la transición energética. Un apertado especial lo constituye la implementación de nuevos proyectos en las zonas de transición justa en las provincias de León y de Palencia. En los próximos seis años, a través de los distintos departamentos de la Administración Autonómica, les anuncio que se movilizarán fondos comunitarios por valor de 197 millones de euros que la comunidad complementará con otros 85 millones de euros adicionales. En ese sentido, apostaremos por los proyectos que pongan en valor los recursos endógenos de los territorios mineros, promoviendo la recuperación y puesta en valor cultural del patrimonio industrial minero, el fomento de los recursos naturales y forestales, la modernización del sector agroalimentario y la apuesta por las capacidades energéticas asociadas. Finalmente, otro componente esencial es la formación minera desarrollada desde la Fundación Santa Bárbara, cuya actividad para los próximos cuatro años estará desglosada en función de sus acciones relativas a formación profesional para el empleo, formación continua para administraciones y empresas y actividades tecnológicas. Un cuarto gran grupo de las acciones a desarrollar en estos próximos cuatro años será la innovación y la digitalización al servicio de la transformación del tejido empresarial. La innovación como eje de competitividad que sustenta el progreso, la modernización y el crecimiento de nuestras empresas en un ciclo en el que especialmente debemos mantener el pulso por adaptarnos a las nuevas tecnologías. Castilla y León ocupa hoy la quinta posición en España por esfuerzo tecnológico medido en gasto en I+.D respecto del PIB, solo por detrás de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. Destaca especialmente el gasto vinculado en I+.D por el sector empresarial, diez puntos por encima de la media nacional. Para consolidar y mejorar estos datos, desarrollaremos un programa de compra pública de innovación, contribuyendo a fomentar un ecosistema más innovador en la comunidad que dé respuesta a los retos sociales y que haga de Castilla y León un referente en innovación. Se trata de detectar aquellas necesidades tecnológicas no solventadas por el mercado y que puedan resolverse a través de contratación de proyectos de I+.D+.I., mejorando en términos de eficiencia los servicios prestados por las entidades públicas mediante la adquisición de productos de tecnología innovadora. De manera paralela, se impulsará la I+.D. y la atracción de entidades innovadoras a la comunidad. Apuntalaremos el emprendimiento innovador y el intraemprendimiento en las empresas consolidadas, potenciando aquel que provenga del ámbito científico atrayendo nuevas startups tecnológicas. Para ello, daremos un nuevo impulso al programa de innovación volaria, que conecta a estas empresas con los retos de las grandes corporaciones industriales y las pymes, las universidades y los centros tecnológicos. El instrumento volaria de reciente creación desarrollará sus actuaciones en diferentes ámbitos con objetivos complementarios, entre ellos lanzadera, ofreciendo acompañamiento integral a nuevas ideas emprendedoras, evolucionando la propuesta hacia proyectos empresariales reales con la colaboración de las universidades públicas. Emprendimiento científico, apostando por la aplicación de nuevas metodologías de generación de empresas DITTECH en colaboración con las universidades públicas, centros tecnológicos y otros centros de investigación. Aceleradora, un programa de alto rendimiento para premiar la puesta en marcha de aquellos proyectos emprendedores innovadores con alto potencial de crecimiento que surjan en la comunidad y aquellos otros que sean atraídos hacia ella. Y crecimiento, ofreciendo servicios de escalado, personalizados y de alto valor añadido en colaboración con el Consejo Regional de Cámaras y Sodical. En relación a la innovación, tampoco podemos olvidar la importancia de la captación de los profesionales especializados en IMAX de Masí, un aspecto puesto de manifiesto en la propia RIS-3. En esta línea consolidaremos el programa de formación de gestores de IMAX-D, así como la potenciación de la propia red gestiva. Señorías, el capital humano es una condición esencial de la competitividad empresarial y para ello impulsaremos el talento como factor de competitividad y de cohesión, desarrollando una plataforma de carácter público-privado que active una efectiva retención, atracción y retorno del talento, aunando esfuerzos para conseguir una marca propia de Castilla y León, calidad de vida, territorio de talento y tierra de oportunidades. Fortaleceremos, además, las agrupaciones empresariales de innovación como potentes catalizadores de innovación y transformación y promoveremos la constitución del clúster de hidrógeno H2 Castilla y León. En este punto, se buscará una mayor participación de los clústers en transformación de Castilla y León, mejorar su posicionamiento y consolidar su papel dinamizador del tejido empresarial. Para ello, primando los proyectos participativos, se impulsarán aquellos que aborden actuaciones orientadas al talento, la detección de nuevas cadenas de valor, la incorporación de nuevos actores o los servicios especializados de apoyo a las empresas. Por otro lado, entendemos que la digitalización también constituye una palanca clave sobre la que actuar para mejorar la competitividad de las empresas. Debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el uso de las tecnologías digitales para romper las barreras geográficas, cambiar la forma de relación con clientes y proveedores y utilizar los datos y la información para tomar mejores decisiones, optimizar procesos y definir nuevos servicios. El fin último es garantizar que esta transformación pueda alcanzar a todo el tejido empresarial, especialmente a los autónomos y pequeñas empresas que puedan tener más dificultades. Y para ello, se abordará un plan específico de transformación digital para pymes, acorde con las necesidades de las empresas de la comunidad en torno a las siguientes actuaciones. Apoyo integral a la digitalización, acompañando a las empresas que lo precisen, contribuyendo a que el proceso de digitalización sea lo más sencillo posible. Desarrollo de un programa de sensibilización y capacitación sobre las tecnologías y herramientas necesarias para abordar el proceso de transformación digital, adaptado a diferentes sectores y grados de digitalización. De este modo, cualquier empresa podrá ir dando los pasos necesarios para mejorar su madurez digital. Impulso a la actividad de los centros de innovación digital como herramienta esencial en el proceso de transformación digital. A ello contribuirá el hecho de que puedan pasar a formar parte de la red de más de 200 innovation hubs impulsada por la Comisión Europea, lo que permitirá mejorar sus capacidades y optimizar el apoyo que prestan a las pymes. Un quinto gran grupo de actuaciones es el que pretende ampliar los mercados exteriores para crecer. Impulsar, en definitiva, la internacionalización. En unas pocas semanas presentaremos públicamente el quinto plan de internacionalización empresarial 2022-2025, la estrategia que permitirá a la Administración regional la política de promoción exterior y la captación y atracción de proyectos de inversión. Con este nuevo plan se tratará de hacer frente a los nuevos riesgos y retos de la situación económica internacional, teniendo como objetivos fundamentales la recuperación de la actividad y del empleo a través de dos aspectos claves, el fomento de la internacionalización de las pymes regionales, estando presentes en los grandes certámenes y eventos a nivel internacional y mediante la captación de nuevas empresas y proyectos de inversión. Las líneas de trabajo que vamos a desarrollar en esta legislatura son las siguientes. Intensificaremos los esfuerzos realizados para conseguir mayor diversificación de nuestras exportaciones, tanto en sectores como en mercados, así como la implantación de nuevas empresas en destinos estratégicos. Se pretende que al final de la legislatura pasemos del 50 al 55% en el porcentaje de exportación en sectores no ligados a la automoción y subir desde el 30 al 35% el porcentaje de exportaciones a países fuera de la Unión Europea. Pondremos en marcha un programa de itinerarios personalizados en función del nivel de madurez de las empresas, un aspecto que mediremos a través de una nueva herramienta de diagnóstico para la exportación. El programa definirá los instrumentos y servicios más adecuados para abordar las necesidades de cada empresa y aprovechar así las oportunidades de los mercados exteriores. El objetivo es aumentar el número de empresas exportadoras y sus ventas en el exterior hasta disponer de una base de 8.000 empresas exportadoras en 2025, 2.050 de ellas con carácter regular. Se favorecerá la salida de las empresas en los mercados internacionales a través de programas de ayudas y licitaciones de organismos multilaterales. Esta es una vía que supone un grado de internacionalización más avanzado e implica una diversificación en sectores tradicionalmente menos exportadores. Se fomentará el fortalecimiento digital de nuestras empresas para poder desarrollar nuevas herramientas y elementos de promoción comercial internacional. Además, continuaremos formando jóvenes titulados para su incorporación posterior en la red autonómica o bien en empresas regionales de tal forma que adquieran en su entorno real las competencias y habilidades necesarias en materia de mercados internacionales y así puedan prestar servicios de mayor valor añadido a las empresas de Castilla y de León. Como complemento, incorporaremos un programa de formación específica a los recursos humanos de las empresas en el ámbito de la internacionalización, proporcionándoles contenidos que permitan la actualización de conocimientos de manera constante adaptados a sus necesidades y características. La captación de inversiones continuará siendo un eje clave. En esta línea impulsaremos la captación de capital exterior con proyectos empresariales de alto valor añadido y seguiremos fortaleciendo y acompañando los proyectos bien plantados o en procesos de implantación. Prestaremos también especial atención a las reinversiones que se pongan en marcha y desarrollaremos nuevas estrategias que faciliten la cadena de suministros en el futuro y que incentiven la llegada de nuevos proyectos de inversión a Castilla y León. Una última acción sobre internacionalización se centrará en disponer de financiación suficiente y adecuada a las necesidades empresariales apoyando específicamente la salida al exterior a través de líneas de subvención dirigidas a fomentar la expansión internacional. El sexto gran grupo de actuaciones es el que se corresponde con la financiación suficiente y adecuada de las necesidades de las empresas. Y es que, señorías, la financiación empresarial constituye un pilar fundamental de la competitividad. Es imprescindible contar con apoyo público orientado a facilitar a las empresas mecanismos diversos de acceso a la financiación en función de su tamaño, grado de madurez y características de sus proyectos de inversión y crecimiento. Y, en ese sentido, las actuaciones a desarrollar en la presente legislatura serán la implantación de dos nuevos instrumentos financieros por un importe total de 80 millones de euros, destinados, por un lado, a financiar la competitividad y el crecimiento de las pymes y, por otro, a la innovación de las compañías de Castilla y León, lo que permitirá participar inicialmente a unas 500 empresas. Al ser productos financieros reembolsables, se reinvertirá el importe recuperado para financiar nuevas iniciativas empresariales, por lo que será posible multiplicar varias veces las empresas beneficiarias. Ambos instrumentos estarán cofinanciados en un 60% con el programa operativo FEDER 21-27, que se está negociando en el momento presente con la Comisión Europea. Es fundamental la ampliación del Plan de Crecimiento Innovador de Castilla y León puesto en marcha en 2017 con el apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones con el objetivo de financiar los planes de crecimiento innovadores de pymes y mid-caps de la región. El plan tuvo, como recordarán sus señorías, una dotación inicial de 75 millones de euros y, debido a la excelente acogida por parte de las empresas, se amplió hasta los 152,1 millones actuales. Para esta nueva legislatura está prevista una nueva aportación al plan por un importe de 107,9 millones hasta alcanzar los 260 millones al final de la legislatura, pasando, por tanto, de 75 millones iniciales en el año 2017 hasta un total de 260 millones. La potenciación del Fondo para la Reindustrialización de Castilla y León y del Fondo para Recursos Endógenos es un elemento también fundamental para los próximos años. El Fondo para la Reindustrialización estará dirigido a financiar la recuperación de la actividad industrial, así como a recuperar el empleo perdido en aquellas zonas afectadas por situaciones de crisis a través de la ampliación y puesta en marcha de nuevas actividades productivas o la prestación de nuevos servicios. Actualmente, este fondo está dotado con 71 millones de euros y está prevista una dotación adicional de 40 millones hasta alcanzar los 111 millones al final de la legislatura. Por otro lado, en lo que respecta al otro fondo, el Fondo para Recursos Endógenos, se incrementará en 30 millones de euros. Está dotado inicialmente en el año 2021 con 6 millones de euros y se destina a financiar proyectos que pongan en valor la utilización de los recursos naturales de Castilla y León y el aprovechamiento de la economía circular. Por tanto, multiplicaremos por 5 la cuantía del fondo en esta legislatura. El mantenimiento de las medidas de liquidez sigue siendo esencial para el futuro, facilitando el acceso a la financiación a emprendedores, autónomos y pymes mediante el programa ICE Financia, que se reeditará anualmente durante esta legislatura con una aportación total de 32 millones de euros. Como saben, es un programa de préstamos avalados para la financiación de circulante e inversiones, compuesto por diferentes líneas destinadas a bonificar los costes financieros de los préstamos avalados a emprendedores, medio rural, sector comercio, sector alimentario, sector turístico, reemprendimiento, inversión y circulante en general, entre otros. Esencial resultan también las ayudas a la inversión productiva mediante la financiación de inversiones para autónomos y pymes con la finalidad de incorporar autónomos y empresas al tejido productivo de Castilla y León y fomentar la inversión tecnológica de las empresas. Se financiarán a este respecto proyectos de inversión desarrollados por empresas con elevado componente de innovación o de base tecnológica que lleven a cabo proyectos que conviertan el conocimiento tecnológico en nuevos productos, procesos o servicios. Y todo ello, señorías, a través de la plataforma financiera, donde además se incluyen todos y cada uno de los instrumentos financieros disponibles y los que se vayan a ir poniendo en marcha en los próximos años, tanto públicos como privados pertenecientes a la Junta de Castilla y León, sociedades participadas por el ICE, tales como Liberabal, Sodical y las entidades financieras que han suscrito el convenio con la plataforma. En total, en esta legislatura está prevista la financiación por parte de la plataforma financiera de más de 13.000 operaciones por un importe superior a los 1.950 millones de euros. El séptimo y último punto ya en el área de política económica es el relativo al equilibrio territorial a través de los planes de inversión, fomento y desarrollo. Iniciaremos e impulsaremos iniciativas enfocadas al equilibrio y reequilibrio territorial que contribuyan de forma efectiva a la cohesión entre las distintas áreas de la comunidad. Están orientadas estas iniciativas a fomentar la implantación, el crecimiento y el mantenimiento de empresas, promover el desarrollo de actividades con potencial de crecimiento y que contribuyan a la diversificación de la estructura productiva y del empleo, facilitar la financiación necesaria para acometer los proyectos empresariales en condiciones favorables y preferentes, mejorar la cualificación del capital humano, retener y atraer talento que dinamice la actividad económica y robustecer la colaboración y coordinación institucional para lograr una mayor eficiencia de las actuaciones a través de un mejor aprovechamiento de las sinergias derivadas de la acción conjunta. Así, y en colaboración con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, reforzaremos los programas territoriales de fomento y reequilibrio territorial e integraremos un eje específico de digitalización en todos ellos para contribuir a cubrir la brecha digital en el territorio. Prácticamente finalizada la ejecución de los planes territoriales de Benavente, Béjar o Miranda de Ebro, continuaremos trabajando en la ejecución de los de Villadangos, Ávila y Medina del Campo, estos dos últimos aprobados en la pasada legislatura. y los próximos planes señorías que aprobaremos serán para Tierra de Campos en las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora, comarcas de la Raya Fronteriza en Salamanca y Zamora, en la zona este de Segovia y en la zona de la Sierra de la Demanda en Burgos. Además de promover la ejecución del nuevo plan Soria Saludable y Conectada, colaboraremos en el desarrollo de un conjunto de inversiones sobre la base del plan estratégico de la Mesa por León y para ello y para cuya redacción ya saben ustedes que la Junta de Castilla y León concedió la correspondiente y oportuna subvención a la Diputación Provincial. Más allá de la prórroga que hemos acordado para el plan de dinamización de municipios mineros en León y en Palencia también estamos colaborando activamente en la redacción del plan territorial de transición justa que afectará a estas dos provincias así como también a la zona de influencia de Garoña. También en la línea marcada por el protocolo firmado en octubre de 2021 por el presidente de la Junta de Castilla y León con las principales instituciones de Salamanca diseñaremos una estrategia de intervención en Salamanca que aproveche todas las capacidades de la ciudad en torno al conocimiento de la innovación y las nuevas tecnologías. Y mediante la firma de un acuerdo con las principales empresas agroalimentarias de Palencia pondremos en marcha una plataforma de especialización sectorial abriendo un camino para la transformación económica sobre la base de los activos locales y las ventajas comparativas de la provincia. Señorías, con ello he detallado el conjunto de iniciativas de ejes de actuaciones en materia de política económica. Permítame que a continuación les informe sobre las principales actuaciones en el ámbito de la hacienda pública, empezando por un gran eje esencial que es una financiación autonómica justa. Desde el Gobierno de Castilla y León consideramos que es urgente y prioritario impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, que permita dar cumplimiento así al compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes de 2017 hace ya cinco años y que no admite ya más demora, porque el actual sistema es ineficiente, insuficiente y deficitario y ha supuesto un claro retroceso en la financiación para nuestra comunidad que afecta de forma intensa la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. La infrafinanciación de Castilla y León con el actual modelo es más que evidente, ya que los recursos liquidados por el sistema no alcanzan ni siquiera para cubrir el coste de los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, que representan el 80% del gasto no financiero en el último presupuesto. El déficit de financiación por este motivo ascendió a 1.060 millones de euros, 445 euros por habitante, que tuvieron que ser financiados por la comunidad para poder así garantizar el derecho constitucional de castellanos y de leoneses a tener un acceso en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad. Defenderemos, pues, una financiación justa, que sufrague el mayor coste de prestar en nuestro territorio los servicios esenciales vinculados a las personas y que atienda las singularidades específicas de nuestra comunidad por su extensión, dispersión, baja densidad y envejecimiento, unas variables que deben ser tenidas en cuenta para garantizar a los castellanos y los loneses el acceso a los mismos en condiciones de equidad. Estas razones de justicia social nos llevan a reclamar una financiación equitativa que nos permita seguir teniendo los mejores servicios públicos esenciales de España y que cubra el coste real de los servicios que se prestan a las personas, cualquiera que sea el lugar en que nuestros ciudadanos hayan elegido vivir. En Castilla y León, señorías, vivimos el 5% de la población de las comunidades autónomas del régimen común, pero contamos con el 38% de los consultorios locales. Tenemos 965 médicos de familia por cada millón de habitantes frente a 637 de media y mantenemos el 25% de todos los centros rurales agrupados en educación de toda España. Reclamamos una financiación suficiente para financiar todas las competencias asumidas por nuestra comunidad, también las vinculadas al territorio, que en el modelo actual se encuentran claramente infravaloradas. Debe garantizarse, entre otras, la sostenibilidad de nuestra gran biodiversidad y nuestro extenso patrimonio cultural, el mantenimiento también de las carreteras autonómicas que suponen el 17% del total nacional y la conservación de la superficie forestal y regnatura con que cuenta nuestro territorio, el 18% de toda la existente en España. Continuaremos insistiendo en el diálogo institucional con el Estado y con el resto de las comunidades autónomas, especialmente con aquellas con las que compartimos intereses comunes como ha quedado plasmado en la reciente declaración institucional de Santiago de Compostela de 23 de noviembre de 2021. Nuestra hoja de ruta en la negociación de la financiación autonómica será el acuerdo adoptado por las Cortes de Castellón en 2016 y ratificado en 2020. Y, naturalmente, el contenido básico e irrenunciable de nuestro Estatuto de Autonomía. Como punto de partida de la negociación, desde nuestra comunidad demandamos un compromiso claro y nítido del Gobierno de España que garantice la suficiencia financiera de las comunidades para la prestación de los servicios de su competencia, tanto en el momento inicial como durante su vigencia, que el actual sistema no contempla de forma adecuada. En el momento inicial, incrementando los recursos globales y manteniendo tanto los restantes fondos del sistema como la tradicional cláusula estatus quo, de modo que ninguna comunidad autónoma pierda recursos y empeore su situación inicial. Y, como novedad, durante su vigencia, incorporando un análisis dinámico de los costes que tenga en cuenta el impacto del envejecimiento sobre el gasto futuro, fundamentalmente sobre sanidad y sobre servicios sociales. Y, por último, consideramos inaprezable la incorporación de la perspectiva demográfica en el nuevo modelo, corrigiendo los defectos del actual sistema y dotando a las comunidades con retos demográficos de una financiación justa e equitativa. Junto a ello, seguiremos reclamando la creación de un fondo que atienda de forma específica a la despoblación, dirigido a los territorios más afectados, dotándoles de una financiación adicional y estable que les permita hacer frente a la pérdida progresiva de población mediante la implantación de medidas tendentes a la vertebración del territorio que permitan revertir esta situación y faciliten un desarrollo equilibrado convirtiéndoles en un lugar aún más atractivo donde vivir. Un eje adicional en materia de Hacienda, el segundo de Hacienda, pero en este caso el noveno del conjunto de la consejería, sería una política fiscal moderada orientada al mundo rural. El Gobierno de Castilla y León consolidará esta legislatura una política fiscal moderada y justa y con una bajada selectiva de impuestos para favorecer a las familias, el emprendimiento y la inversión. Una política que ha permitido a Castilla y León tener los beneficios fiscales más favorables para apoyar a las familias, ser la segunda comunidad con la tarifa autonómica más baja en el RPF, estar entre las tres comunidades con un tratamiento fiscal diferenciado para el mundo rural y alcanzar el cuarto lugar en el índice de competitividad fiscal de toda España. Desde la Junta de Castilla y León continuaremos defendiendo que no siempre subir impuestos genera más recaudación. Al contrario, la rebaja selectiva de impuestos nos está permitiendo que la recaudación tributaria evolucione favorablemente y con ello seguir siendo líderes en la prestación de servicios de calidad. Estamos convencidos de que el desarrollo de una política fiscal inteligente se resume en menos impuestos y más beneficios fiscales para fomentar la natalidad y el cuidado de hijos menores, para las familias numerosas y en casos de discapacidad con menos impuestos para los jóvenes que puedan adquirir o alquilar su vivienda habitual y desarrollar su proyecto de vida y para los emprendedores que puedan impulsar sus negocios con menos cargas fiscales. Por ello, consolidaremos una política fiscal centrada en el medio rural, el emprendimiento, los autónomos y las pymes, el patrimonio cultural y natural, las explotaciones agrarias, la sostenibilidad, la IMAX de Masí y todos los sectores estratégicos de nuestra tierra. A lo largo de esta legislatura se estima que las nuevas medidas tributarias, junto con los beneficios ya vigentes, supongan un ahorro fiscal superior a los 2.500 millones de euros para los ciudadanos de Castilla y León. Señorías, como ustedes saben, hemos comenzado ya aprobando de forma urgente unas iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica que contemplan medidas tributarias coyunturales para los sectores más afectados de retorno de tasas en transporte y servicios veterinarios y medidas de rebaja de impuestos en la energía y los combustibles. avanzaremos en una política favorable para las familias que servirá de contrapeso a la fuerte subida de los precios con una bajada de la tarifa autonómica del IRPF a todos los contribuyentes de Castilla y León. Con efectos retroactivos para 2022, para todo 2022, supone una rebaja del 5,3% del tipo mínimo de gravamen. De esta forma, Castilla y León se situarán como la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más reducido en el IRPF. Es una prioridad para nuestro Gobierno mantener la bonificación del 99% en el impuesto sobre sucesiones y donaciones entre familiares directos que está incentivando el consumo y la inversión y produce un efecto directo en la dinamización de la actividad económica, incrementando el número de bases imponibles y, consecuentemente, la recaudación de otros impuestos. Además, profundizaremos en las reducciones a otros colectivos en el impuesto, entre ellas en la adquisición de explotaciones agrarias. Y reduciremos la carga fiscal de las transmisiones de inmuebles para negocios que generen empleo. Señorías, Castilla y León es pionera y referente en España en aplicar una fiscalidad favorable al mundo rural. Ante el reto de revertir la tendencia demográfica de nuestra tierra seguiremos apostando por la política fiscal de bajada de impuestos que se ha ido reforzando a lo largo de las últimas legislaturas y, por ello, crearemos nuevas deducciones fiscales para los residentes en zonas rurales en riesgo de desploración, haciendo más atractivos nuestros pueblos y generando oportunidades para mantener la población existente y atraer población, especialmente población joven. Aumentaremos la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos en zonas rurales como medida de apoyo a la natalidad. Reduciremos la carga fiscal en las transmisiones de inmuebles para negocios, promoviendo así el emprendimiento rural. Aprobaremos nuevas ventajas fiscales en el caso de transmisiones de explotaciones agrarias y arrendamientos de tierras para garantizar la continuidad de la actividad agraria y el relevo generacional. Bonificaremos las tasas generales de las licencias de pesca y caza y también las específicas de galgos para dar un impulso a estas actividades y para beneficiar así al mundo rural. Crearemos una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF por residir de forma habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación. Aprobaremos reducciones fiscales para adquirir y transmitir la vivienda habitual para los residentes en esas mismas zonas. Implantaremos una nueva deducción en el IRPF por traslado de residencia por motivos laborales a un municipio en riesgo de despoblación y estableceremos bonificaciones fiscales por actuaciones en suelo industrial y terciario. Como señorías saben, para la puesta en marcha de alguna de estas medidas ya se ha iniciado el procedimiento de consulta pública del proyecto de ley de rebaja impositiva urgente ante el agravamiento de la situación económica. Y les informo que defenderemos esta y todas las bajadas de impuestos aprobadas en Castilla y León recurriendo cualquier ley o disposición normativa del Estado que pudiera limitar la reducción de tributos autonómicos realizadas en el ejercicio de nuestras competencias. Y por último, en materia fiscal creemos que la despoblación necesita de una política de Estado en la que estemos implicados y comprometidos todas las administraciones y por ello y de forma paralela a lo que ya estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León y que les he comentado solicitaremos al Gobierno de la Nación que cree una fiscalidad favorable a las zonas rurales también en los tributos estatales en los que Castilla y León no tiene competencia aprobando tipos reducidos en el impuesto sobre sociedades para las empresas que estén situadas en el medio rural y aprobando en el IRPF regímenes fiscales específicos para las zonas rurales para conseguir un efecto de arrastre de empresas y así generar actividad y empleo en nuestro mundo rural. Y de la misma forma les solicitaremos que establezca a la mayor brevedad posible ventajas en las cotizaciones de la seguridad social en provincias y zonas de muy baja densidad de acuerdo a la nueva normativa europea para reducir el equivalente al 20% los costes laborales de estas empresas. Un décimo eje el tercero en el ámbito de Hacienda sería la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Como ya les he señalado la prudencia y la eficiencia que ha caracterizado nuestra gestión ha sido fundamental para posicionarnos mejor con los territorios en la salida de la crisis. Consideramos que es esencial mantener estas buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos por lo que garantizaremos que al menos el 80% de los recursos no financieros sobre los que hay capacidad de decisión se sigan destinando a sanidad, educación y servicios sociales para fortalecer el liderazgo de la comunidad en la prestación de estos servicios públicos. Reforzaremos el sistema de seguimiento de objetivos en la programación presupuestaria avanzando en las áreas de seguimiento y eficiencia en el gasto público con el fin de mejorar la asignación de recursos a los programas de gasto que den soporte a las diferentes políticas públicas. Impulsaremos la actividad estadística pública, su calidad y difusión así como su mejor adecuación a la demanda de sus usuarios como instrumento que facilite el conocimiento de la realidad demográfica, económica, social, medioambiental y territorial de la comunidad y desarrollaremos el plan estadístico de Castilla y León 26-29 en el último año de la legislatura. En la medida en que la cobertura financiera de los servicios básicos lo permitan se continuará avanzando en la senda de reducción del endeudamiento de la comunidad en términos de PIB respetando los márgenes que se habiliten a estos efectos. Mantendremos así el reducido nivel de endeudamiento de Castilla y León consolidando su posición entre las comunidades más saneadas sobre la base de un uso responsable de la deuda pública. E igualmente se buscará intensificar las líneas de financiación habilitadas con los bancos multilaterales como el BEI y el Banco Europeo del Consejo del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa en la medida en que contribuyan a una menor carga financiera de la cartera de deuda. Además, por el fin de conseguir las mejores condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento se estudiará y valorará la posibilidad de formalizar préstamos y emisiones de deuda de carácter sostenible ligados a actuaciones de naturaleza social y medio mental con la finalidad de atraer a fondos que invierten en operaciones vinculadas a esta tipología de proyectos y generando así mayor competitividad al ampliar la base inversora. Mantendremos el periodo medio de pago de facturas por suministros y servicios prestados a la Administración autonómica por debajo del establecido la normativa de morosidad intentando ajustarlo al tiempo mínimo imprescindible que permita su necesaria tramitación administrativa y desde el punto de vista de la eficacia seguiremos mejorando la eficiencia energética de los edificios administrativos gestionados por la propia consejería. Se prevé que se inicien 11 edificios actuaciones en 11 edificios bien de modernización de sus sistemas de climatización bien de sus sistemas de iluminación o bien de sus envolventes favoreciendo aquí el ahorro energético y la recuperación de esta inversión. Y además se incluirá se concluirá en este caso con fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia la obra de rehabilitación integral del edificio situado en la plaza Madrid de Valladolid cuya citación por importe de 14 millones de euros ya está publicada en la plataforma de contratación del sector público. Impulsaremos también medidas específicas dirigidas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante la realización de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y de calderas de biomasa y la conexión a redes de calor de los edificios siempre que sea viable técnica y económicamente y además invertiremos más de 5 millones de euros en la descarbonización de la fota de automóviles priorizando en los próximos meses la adquisición de al menos 120 vehículos eléctricos e instalando un mínimo de 180 puntos de recarga en edificios públicos de la Junta de Castilla y León. Dentro de las medidas para la racionalización de la contratación impulsaremos el control de los consumos energéticos de la Administración y la eficiencia de su contratación a través de la plataforma Opte incorporando los suministros y generación con fuentes renovables así como su visualización en datos abiertos y se promoverá además la contratación conjunta de todos los suministros de gas y electricidad de la Administración de la Junta de Castilla y León mediante la mínima cantidad de contratos posibles con el objeto de minimizar el impacto de la situación energética actual y aprovechar así las economías de escala. El once y último punto o eje de estas acciones es el que tiene que ver con aprovechar los fondos europeos como una gran oportunidad. Los nuevos fondos europeos suponen un reto y un desafío una oportunidad para impulsar un nuevo desarrollo económico, social y territorial y seguir avanzando en la transformación de Castilla y León precisa marcando una senda adecuada de superación de la triple crisis sanitaria, social y económica en la que nos hemos visto inmersos como consecuencia de la COVID-19. Continuar promoviendo la cohesión y fortalecimiento la capacidad de recuperación minimizando el impacto de la crisis en términos de PIB y de empleo es el objetivo. Seguir mejorando nuestro posicionamiento en la recuperación económica en todos los sectores productivos y que esta se produzca cuanto antes es un gran reto. En este contexto seguiremos garantizando una gestión eficaz, transparente y eficiente de los programas operativos cofinanciados por el FEDER y el Fondo Social Europeo, entre los que se incluye el programa operativo de cooperación transfronteriza de España-Portugal y el programa operativo de empleo juvenil que nos permita ejecutar la totalidad del programa financiero plurianual 2014-2020 y plantear nuevas actuaciones en el marco 21-27. En particular, aseguraremos a este respecto una atención prioritaria a las áreas de muy baja densidad de población. Continuaremos reclamando dentro de los fondos Next Generation U mayor capacidad de decisión de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en la elección de los proyectos estratégicos. Solo desde una cogobernanza real y efectiva se conseguirá la excelencia en el uso cuantitativo y cualitativo de los fondos europeos. Exigiremos un reparto justo y no discrecional de estos nuevos fondos europeos con criterios claros, objetivos y transparentes y atendiendo a factores derivados del reto demográfico. Potenciaremos la máxima difusión, transparencia y participación para que las propuestas relacionadas con los fondos estén refrendadas por amplios sectores de la comunidad y para ello seguiremos impulsando los trabajos tanto de las mesas de participación sectorial creadas al efecto como de las mesas específicas estructuradas a partir de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea. Difundiremos las operaciones que se financien al amparo de los diferentes fondos de la Unión Europea de manera que se dé la visibilidad que se exige en los reglamentos para que toda la ciudadanía conozca la aportación de la Unión Europea a su bienestar. Canalizaremos los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para que lleguen a nuestras empresas facilitándoles información y acompañamiento en la tramitación de las ayudas y promoveremos la participación de todos los agentes económicos para aprovechar al máximo los recursos europeos aplicando estos fondos en la transformación y modernización del tejido productivo y desarrollar proyectos estratégicos que refuercen el posicionamiento de Castilla y León en sus capacidades y fortalezas. Hasta ahora, desde el Gobierno de España se han aprobado ya nueve PERTES, aunque solo dos de ellos se han publicado bases o realizado las oportunas convocatorias, el PERTE del vehículo eléctrico conectado y el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Por nuestra parte, ya estamos tomando medidas para el impulso de estos planes, así como de los restantes, aunque todavía nos haya abierto por parte del Gobierno las correspondientes convocatorias. Pero también hay que significar que estas iniciativas que está planteando el Gobierno no están adaptadas a las necesidades y demandas de los sectores productivos y de los territorios, y en consecuencia existe el riesgo de que muchas empresas no puedan aprovechar estos fondos en toda su dimensión. En todo caso, queremos asegurar que todos estos recursos se utilicen y se aprovechen de manera correcta. Para ello, en el ámbito del control financiero auditaremos el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y control de todos los organismos intermedios, actualizando anualmente las estrategias de auditoría de cada programa operativo y, además, iniciaremos las auditorías de sistemas de las ayudas financiadas con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia. Y, para finalizar, un último eje, el eje número 12, una administración digital con servicios públicos digitales. En los últimos años, venimos trabajando de forma decidida en facilitar la relación de las personas y las empresas con la administración. En esta apuesta por la modernización digital, vamos a mejorar la calidad y eficiencia de la administración tributaria y autonómica, digitalizando todos los procesos a través de la implantación del expediente electrónico, la simplificación y ampliación de sus aplicaciones online y el incremento de sus capacidades analíticas de la información. Con ello, se reducirán las cargas administrativas para los contribuyentes, y los tiempos de tramitación de los expedientes y se incrementará la eficiencia y eficacia en la lucha contra el fraude fiscal. Es un proyecto que se extenderá hasta 2027 y que tendrá un coste estimado de 15 millones de euros cofinanciado con fondos FEDER. Y, por último, daremos un paso más en la modernización del sistema informático de contratación administrativa DUERO, referencia en el ámbito nacional, incorporando técnicas de automatización y robotización de tareas en los procesos, reduciendo los costes de gestión y los tiempos de tramitación en beneficio último de los ciudadanos y de las empresas. El coste del proyecto, que concluirá en 2025, se estima en torno al millón de euros y cuenta también con la confinanciación europea, en este caso, de los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia. Concluyo ya, señorías. En estos dos últimos años han sido especialmente complicados. Castilla y León están afrontando mejor que otros la triple crisis sanitaria, social y económica en la que nos ha envuelto la pandemia. Pero el agravamiento de la crisis que se anticipaba desde finales de 2021 nos mantiene en un escenario difícil que desde el Gobierno Autonómico estamos ya abordando. Confío en que las políticas y las medidas que les he anunciado que vamos a impulsar desde la Junta de Castilla y León y en la parte que nos corresponde desde la Consejería de Economía y Hacienda contribuyan nuevamente a posicionar a nuestra comunidad en una mejor situación para superar los nuevos retos y los nuevos riesgos que tenemos ante nosotros. Son políticas ambiciosas. En relación a muchas de ellas tendremos ocasión de hablar, de debatir entre los grupos políticos parlamentarios en esta comisión en el horizonte de la legislatura con una finalidad que sin duda creo que todos los aquí presentes compartimos, incrementar la actividad económica y con ello la creación de empleo y la calidad de vida. Confío en que el trabajo de esta Cámara en los próximos cuatro años sirva para potenciar aquellos aspectos que nos unen. Es lo que los castellanos y los loneses esperan de nosotros. Les acabo de presentar cuáles son nuestras políticas para esta legislatura y las he concretado en once prioridades 12 ejes y 76 acciones. Queremos contar con su apoyo para llevarlas a cabo y también con su colaboración con sus aportaciones y con su crítica cuando lo consideren oportuno. Ahora, por mi parte, es el momento de escuchar y de contribuir a un debate constructivo y conseguir con ello que el trabajo de todos los presentes sea útil para Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.